Buenos días, crauleros, crauleras. Os traigo un vídeo que me habéis pedido mucho y es cómo pintar una carrocería de Lexan. Vamos a ver, segurísimo que no soy un experto en pintar carrocerías Lexan, ya os lo digo ahora. Así que si alguno de vosotros sois unos gurús, unos maestros de pintar carrocerías Lexan, abajo en los comentarios por favor decidme lo que me he equivocado o dejad algunos consejos para que los seguidores, los suscriptores del canal y entre todos aprendamos a pintar bien una carrocería de Lexan. Aún así, como es un vídeo que me habéis pedido mucho, pues vamos allá. Os explico cómo pinto yo las carrocerías de Lexan. Y para empezar, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Lógicamente vamos a necesitar una carrocería de Lexan transparente sin pintar. Esta en concreto es la del Traxas Sport y viene ya recortada y con los agujeros hechos. Pero la mayoría de veces vienen sin recortar y sin los agujeros, entonces para recortar lo que vamos a usar van a ser unas tijeras de punta curva, como estas. Estas en concreto son unas tijeras para uñas, pero yo las utilizo y van muy bien. Y para hacer los agujeros, lo que uso es un escariador, que son estas herramientas de punta, que llevan como unas cuchillas aquí en los laterales y te permiten hacer los agujeros tan grande como deseamos. Ya os he dicho que en este caso la carrocería de Traxas ya viene cortada y con los agujeros hechos. Entonces, aparte de esto, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar jabón, agua, porque lo primero que vamos a hacer es limpiar la carrocería por dentro, porque de hecho va pintada por dentro. Vamos a limpiarla con jabón, vamos a secarla con papel de celulosa, de celulosa porque no deja pelillos ni deja restos. Y vamos a dejar el plástico por dentro bien limpio de polvo y de todo. Y luego, lógicamente, vamos a necesitar pinturas. Aconsejo pinturas específicas para Lexan, ya que si no, luego con el uso, la pintura suele saltar, porque el Lexan flexa mucho y si la pintura no es para Lexan, suele saltar. Entonces, pinturas. He probado varias marcas y siempre que sean para Lexan, más o menos van bien. Luego hay marcas muy buenas, como esta, que es Montana. Esta marca es muy buena, pero es para carrocerías rígidas. La he probado para Lexan y no sirve. Acaba saltando. Entonces, las que son para Lexan sí que aguantan muy bien el plástico cuando flexa, pero las Montana, por muy buenas que sean, para carrocerías rígidas sí, estas que van pintadas por fuera y aguantan mucho, pero realmente para Lexan a mí no me han ido bien. Hay mucha gente que sí, pero a mí personalmente no me han ido bien. Así que, ya sea Ultimate, ya sea Apsima, las tamillas van súper bien, siempre que sea para Lexan. Así que vamos con el primer paso, que es limpiar la carrocería por dentro y secarla. Luego os explico más pasos. Vamos allá. Bien, tenemos la carrocería seca, limpia. Entonces ahora lo que vamos a hacer es enmascarar. Tapar todo lo que no vamos a pintar, o si vamos a hacer dos colores, tres colores, como las carrocerías van pintadas por dentro, lo primero en tapar va a ser lo último a pintar. Quedaros con eso porque es muy importante y a veces es un lío. Pensad que al ir pintadas por dentro, esto a veces confunde bastante. Lo primero a tapar va a ser lo último a pintar. Entonces, lo primero que vamos a tapar, lo primero que vamos a enmascarar son las ventanas, porque no van pintadas, van transparentes. Traxas nos envía la máscara de las ventanas, ya recortadas, y va a ser lo primero que vamos a tapar. Así que, vamos allá. Bien, ahora sí tenemos las ventanas enmascaradas, porque va a ser lo último que vamos a quitar, no van a ir pintadas. Y ahora lo que tenemos que pensar es cómo enmascarar depende de los colores que vayamos a pintar. Yo uso mucho para usar como guía un color permanente y marcar por fuera de la carrocería los cambios de colores que queremos hacer. Las carrocerías de Lexan por fuera llevan un film transparente que va a ser lo último que vamos a quitar, entonces podemos pintar por fuera sin ningún problema, porque luego cuando quitemos el film esa pintura se va. Así que no es problema. Podemos pintar por fuera de la carrocería todas las marcas, todo lo que queramos, sin problema. Esta carrocería en principio va a ir en dos colores, blanco, rojo y partida. O sea, los colores van a ir separados por una línea en gris. Así que lo primero que vamos a enmascarar ahora va a ser la línea en gris, que va a ser lo último que vamos a pintar, y luego una de las dos partes, pintar primero un color, luego el otro color y por último quitaremos la máscara de la línea gris, que será lo último que pintemos. Vamos allá. Pues bien, ya tenemos todas las máscaras puestas, tenemos la línea que queremos pintar en gris también marcada y la parte de adelante, que es la que queremos pintar en blanco, también toda tapada. Así que hemos dejado al descubierto lo que vamos a pintar ahora, que va a ser el rojo, y luego si os fijáis en los agujeros que tenemos hechos, también lo he tapado por fuera con cinta de carrocero, porque aunque lleve un film, como hemos dicho, por fuera, protector para que no llegue la pintura, a veces se levanta un poquito y de trastear la carrocería y tal, pueden quedar restos y no cuesta nada taparlos. Son manías, pero siempre me gusta hacerlo. Así que ahora vamos a pintar. Para pintar vamos a usar una caja de RC vieja que tengo, la tengo, ahora veréis los vídeos, la tengo abierta y lo uso como cabina de pintura, pues para proteger las paredes y las mesas y ser un poquito más limpios. Os dejo las imágenes de cómo pinto. Veréis que pinto a una distancia más o menos de unos 30 a 20 centímetros, ¿vale? Un palmo, un par de palmos. Son pasadas muy cortas, capas muy finas y entre capa y capa me espero unos 10 minutos más o menos de secado. Ya lo digo, capas muy finas, pasadas muy cortas y sobre todo lo que quiere pintar una carrocería Lexan es paciencia. Las prisas a veces nos hacen hacer chapuzas y cagadas. Así que paciencia, nos esperamos entre capa y capa. Hacemos dos, tres capas como mucho y veremos los resultados. Vamos a ver los vídeos de cómo lo hago. Vamos a ver los vídeos. Ya hemos pintado el primer color, que es el rojo. Quitamos la máscara de donde va a ir la pintura blanca. Antes nos hemos esperado 20 minutos aproximadamente a que se seque, así que con cuidado quitamos la máscara que va a ir en blanco, pintamos el blanco y hacemos lo mismo. 20 minutos dejamos secar el blanco, quitamos la máscara de donde va a ir la raya gris, pintamos el gris. Os dejo unos vídeos de cómo vamos pintando y luego os enseño el resultado final. Pues cambio de planes. Lo que resultaba ser blanco es barniz mate, así que no vamos a poder pintar de blanco. Pintaremos de color gris lo que iba en blanco y la raya la haremos de color negro. Esperemos que esté bien y que os guste. Me gustaba más en blanco, sinceramente, pero bueno, las ansias de quererlo acabar hoy, lo vamos a hacer así. ¡Gracias! Después de tener ese susto con el color blanco que resultaba no ser blanco, hemos acabado de pintarlo en color gris y la última máscara que hemos quitado ahora, que va a ser de la línea que separa los dos colores, en este caso va a ser el gris y el rojo, como vemos queda en transparente. Es el último color que vamos a aplicar, después de quitar las máscaras queda de color transparente. Así que aplicamos el negro, acabamos de pintar la línea esta que nos falta, luego retiraremos el film transparente que cubre toda la carrocería, decoraremos la carrocería con los plásticos, pilotos y todo lo que lleva, y os enseño el resultado. Ya tenemos aplicados los tres colores, ahora lo que hacemos es que quitamos el film este de protección que lleva la carrocería, que protege para la hora de pintar, ayuda si queremos marcar cosas, como os he dicho antes, con un permanente. Una vez ya tenemos los colores aplicados, lo hemos dejado secar, ya podemos quitar el film transparente. Deciros que para, no lo he dicho antes, pero para enmascarar y para marcar y todo eso, lo que uso es cinta de carrocero. Hay cinta especial de tamilla, que es tipo vinilo, que va muy bien porque marca la línea mucho mejor que esta de tipo de pared. Y si no, a su defecto, lo que podemos usar es cinta de esta, cinta de electricista, bien pegada también va bien. Si no, ya os digo, la cinta de carrocero esta de pared, que es como porosa, cuando queremos marcar una línea, a veces no marca una línea muy recta. Yo aconsejo eso, cinta que es tipo como si fuera vinilo, o si no, lo que podemos usar es cinta de electricista, que bien enganchada, pues también va bien. Ya hemos quitado el film de fuera, ahora sí empezamos a ver los acabados un poquito más definidos de los colores, que es lo que es la carrocería. Ahora lo que hacemos es que, con la ayuda de la punta de un cútex, con mucho cuidado quitamos las máscaras de las ventanas, que vemos que aún están aquí. Y lo que haré es que decoraré la carrocería y os dejaré un par de tomas con la carrocería ya decorada, con cuatro pegatinas que le vamos a poner y ya montada en el coche. Os dejo cuatro tomas para que veáis cómo es. Próximamente veréis las pruebas del coche, la primera review y las primeras impresiones que quiero hacer precisamente del Traxxas Sport. Así que espero que os guste. Hasta la próxima. Chao. Chao.